En primer lugar, estamos muy reconfortados como miembros de la comunidad universitaria porque nos encontramos en la etapa ya final, culminando con una de las especializaciones que tiene el Departamento Académico de Ciencias de la Salud, que es la especialización en neonatología. Todos los profesionales, médicos, neonatólogos, están accediendo ya a presentar como etapa final, como dije anteriormente, de su trabajo final de investigación y estamos en este momento haciendo esa evaluación. Formado parte del tribunal y también muy orgulloso porque después de la toma, el rectorado se propuso y nosotros trabajamos con la doctora Schaub desde el Departamento de Salud y ahora me toca también desde la Secretaría de Poblado, sobre todo hacer hincapié en especialidades básicas para la salud de La Rioja. Y veíamos la necesidad de formar especialistas universitarios esencialmente en neonatología, en pediatría y en toco ginecología. Es muy bueno todo el trabajo que se hizo y la evaluación. Lo que hay que remarcar es que neonatología es una de las dos, tres, cuatro especialidades médicas con alto nivel de déficit de profesionales en todo el país, incluso en el mundo. La mayoría de los alumnos, de los especializando, tienen antecedentes importantes en neonatología, tienen entre 10 y 15 años de neonatología y hoy tienen el título final sería de una especialidad universitaria. La satisfacción enorme fue un camino largo, como decía la doctora, desde el 2014 que iniciamos, acompañándola, especializando, bueno, un poco organizando, buscando a los docentes, fue una tarea adora, pero hoy con una satisfacción enorme. Y lo importante es transmitir a los que eligen esta especialidad, que la abracen con amor, que dan, como dijo el doctor Herrera, gratificaciones. Y que es importante con esto del trabajo final, la investigación, ¿no? No solo seguir estudiando, seguir investigando. Es gratificante para ellos y para nosotros, ¿no? Además es estimulante cuando uno sigue formándose, investigando. Eso además produce más deseo de transmitir, ¿no? Y además ayuda a la atención neonatal directa hacia el paciente, ¿no? Y la familia. Gracias. Gracias. Gracias.